La visita del Papa Francisco Nosotros estamos convencidos que la visita del Papa Francisco nos va a inspirar, va a marcar un comienzo de una Colombia, en donde más allá de nuestras diferencias vamos a encontrar lo que nos une. Bueno, básicamente llevamos cuatro meses en la preparación de la logística, trabajando mucho, más de mil personas han trabajado estas tres semanas, haciendo las adecuaciones, instalando los baños, los módulos de Secretaría de Salud, las carpas de encuentro de la familia, por supuesto la tarima principal ha sido titánico, el trabajo que han hecho todos estos muchachos y estamos muy orgullosos, la verdad vamos a cumplir, es un escenario sin precedentes en Colombia, es una tarima de 60 por 30 mil 800 metros cuadrados. El Parque Simón Bolívar ha tenido varias adecuaciones, que además se van a quedar en el Parque Simón Bolívar, hemos iluminado, hemos cambiado 450 luminarias LED, hemos instalado casi 15 kilómetros de fibra óptica, hemos hecho puentes peatonales, hemos instalado 10 puertas nuevas. El Parque Simón Bolívar 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 El Parque Simón Bolívar